Uno, dos, tres... ¡Una llamada! Hola. Hola, Alex. Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Pero debes encontrarme. Ok, ahí voy. Debo apresurarme por la sorpresa. Usemos esto. Debo hallar a Jason para la sorpresa. ¿Dónde está Jason? Quizás ahí. Jason puede estar acá, de este lado. Debería ir hacia allá. ¿Jason? ¿Jason? ¿Jason, estás ahí? No. ¿Jason? ¿Dónde estás? ¿Jason? ¿Dónde estás, Jason? No lo encuentro. ¡Hola! ¿Saben dónde está Jason? ¿Saben dónde se metió Jason? Él no sabe. Gallinas, ¿saben dónde está Jason? ¡Quiero esa sorpresa! ¡Ah, las gallinas no saben! ¡No encuentro a Jason! ¡Una llamada! ¿Jason, eres tú? Soy yo, Jason. ¿Ya me encontraste? No, estoy en el parque y no te encuentro. Tienes que buscar en otra parte. Ok, ok. Voy a buscar en otra parte. ¡Veo las huellas de Jason! ¡Miren! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Oh, no! ¡Llevan al agua! ¡Jason no puede estar en el agua! ¿Dónde puede estar Jason? Usemos los binoculares. ¡No! ¡No! ¡No, aquí no está! ¡Jason! ¿Dónde estás? ¡Jason! ¿Dónde está Jason? Quizás tras ese árbol. ¡Jason! No, no lo encuentro. ¡Otra llamada, chicos! ¿Hola? ¡Hola, Alex! ¡Alex, ya me encontraste! ¡Sí, te estoy buscando! ¡En el bosque! Tienes que buscar en otra parte. ¿Buscar en otra parte? ¡Ok, ok! Quizás Jason sigue en casa. Revisemos las casas. ¿Aquí? ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Jason! ¿Dónde estás? ¿Jason? ¿Dónde estás? Veamos por allá. ¿Jason? ¿Jason? ¡Jason! ¡No lo encuentro! ¡Y estoy en casa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una llamada! ¡Hola, Alex! ¡Hola! ¿Ya pudiste encontrarme? ¡No! ¡No te he encontrado, Jason! ¡Estoy en la heladería, Alex! ¿Estás en la heladería? ¡Ok! ¡Ya voy para allá! ¡Alex! ¡Aquí estoy! ¡Al fin! ¡Jason! ¡Te encontré! ¡Hola! ¡Estabas en la heladería! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¿Quieres comer un helado? ¡Pero claro! ¡Oh! ¡Helados de verdad! ¡Lo abriré! ¡Es un helado de sandía! ¡Qué bien que me encontraste, Alex! ¡Ahora comamos este helado de sandía! ¡Me encanta el helado!